Los 5 mejores secadores de pelo inalámbricos del mercado He estado utilizando el apigó o secador de pelo de iones durante un par de semanas y estoy muy satisfecho con los resultados. La potencia de 2000W y las boquillas de cabeza de soplado hacen que mi cabello se seque rápidamente y con un acabado estupendo. Me encanta la opción de 3 temperaturas con aire frío y caliente y el hecho de que sea un secador de iónico negativos lo hace aún mejor. Es portátil y fácil de usar, lo que lo hace ideal para llevar de viaje también. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un secador de pelo de calidad profesional. Estoy encantada con el secador de pelo Proluxe de Remington. El motor ACK de 2400W proporciona un flujo potente de aire para secar mi cabello rápidamente y la tecnología Opti-Ad garantiza una distribución uniforme del calor para conseguir peinados duraderos y sin encrespamiento. Además, gracias a la función iónica, mi cabello queda más suave y brillante. Me gusta que venga con difusor y concentrador para poder estilizar mi cabello como quiera. Las 3 temperaturas y 2 velocidades permiten adaptarse a las distintas necesidades de mi cabello. Además, el color rosa es muy bonito. Lo recomiendo totalmente. Adquirí el secador de pelo Apigoo Profesional Iónico y la verdad es que estoy muy satisfecha con la compra. El motor ACK es potente y el secado es muy rápido, además de que cuenta con 3 temperaturas y 2 velocidades que se adaptan perfectamente a los distintos tipos de cabello. Me encanta el botón de aire frío que permite fijar el peinado con un acabado espectacular. Los accesorios que incluye, dos concentradores y un difusor, son muy útiles para conseguir el estilo deseado, y el cable de 2,5 metros te permite moverte con comodidad. Sin duda, recomiendo este producto. Me encanta el Babyliss 5344 E secador de viaje plegable con 2,000 vatios de potencia. Es una maravilla para llevar en mis viajes, pues es compacto, ligero y se pliega fácilmente. Además, cuenta con doble voltaje y boquilla concentradora incluida, lo que lo hace perfecto para cualquier lugar del mundo. Tiene 2 velocidades y temperaturas, lo que me permite ajustar la intensidad del aire dependiendo de la necesidad de mi cabello. Con este secador, mi cabello queda super suave y brillante, sin frizz. Definitivamente lo recomiendo a todas mis amigas viajeras. Estoy muy contenta con mi nueva compra de secador de pelo Slopey. Su potente motor AK y su función de viento cálido bar a frío son excelentes para darle un cuidado especial a mi cabello. He notado una gran diferencia en la suavidad, y el brillo de mi cabello después de usarlo. Además, me siento segura al saber que tiene mejoras en su seguridad. Lo recomiendo para uso en el hogar como en el salón de belleza por su eficiente rendimiento. El color gris oscuro es elegante y se adapta perfectamente a cualquier ambiente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.